Por aquí tengo todos los informes de cómo va la producción, el tema agrícola, es impresionante. El azúcar, mire, esta semana producimos 16.427 toneladas de azúcar, 1.239.890 litros de leche, 3 toneladas de jugo, 1.600 toneladas de arroz y distribuidos 2.300, café 1.400 toneladas en una semana, harina de maíz, 6.000 toneladas producidas y 6.300 distribuidas, en aceite hemos producido 1.709 toneladas en una semana, margarina 434 toneladas, es impresionante.